muy buenos amigos bienvenidos al guardazaparrayos de nuevo estamos en miscreated me he metido en esta aventura este survival este hardcore survival de zombies bueno en este caso no son zombies son mutantes pero bueno es un juego que salió en la época de DayZ pero DayZ lo he estado probando estos días y ha quedado en la mierda sigue teniendo una mierda de jugabilidad unos gráficos mal optimizados una IA de los zombies horrible y este por ahora es una de las mejores opciones que tenemos en un futuro os voy a decir dos survival de zombies muy buenos que vendrán llamados death matter para que le sigáis la pista y el otro es los región pero ahora mismo como no están ninguno de esos dos tenemos este miscreated que veis que gráficamente está bastante bien y esto va a ser una serie de miscreated no lo sé es posible que cuando muera este personaje sabéis que estos survival no es como un MMO es decir cuando muere tu personaje tienes una penalización del cien por cien es decir pierdes el personaje y pierdes todos los elementos que hayas looteado que que es lootear lootear es coger cosas y este juego se basa en eso básicamente en coger cosas y con esas cosas te haces cosas porque tiene un tema de crafteo mirar citamos aquí tenemos esta primera pieza que nos podemos construir con una row y con un rug es una mochila la mochila es vital para la supervivencia pero bueno si la serie o lo que sea esto dura más veremos todo lo que hay porque hay un montón de cosas para craftearse vamos a empezar looteando y vamos a ver qué cosas son bueno esto no es una guía es lo primero yo no me he jugado muy poco a este juego y pues no conozco todas las dinámicas entonces no puedo hacer una guía simplemente es un gameplay un un sin más vamos a ir buscando cosas buscamos buscamos aquí tenemos algo y la bufanda ojo que maravilla de cosas no mira mira un escarabajo tío joder me va a meter alguna enfermedad o algo y voy a morir veréis los mutantes que en ese juego son mutantes ha muerto no que asco de bicho vamos a ver si tiene algo no no necesitamos mochila 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 green water tomara necesitamos la rope y nos hacemos la mochila 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 aquí había algo más pues esto es lo de ar un mapa que un mapa en serio me lega ahí a este ah qué buena o sea he cogido hostias donde vengo vamos por aquí he cogido recetas y he aprendido cosas nuevas sí o un hacha que roten potatos roten es podrido yo no los cogería vamos a equiparnos esto en el uno a no me deja porque es un arma pequeña esto me dejará a ver si puedo coger para el tema que hacer sí vale sí sí estoy cogiendo logs bueno decir que son servidores de de cincuenta personas vale y eso es decir que tienen pvp de cincuenta personas y bueno te puedes acercar así donde un tío colega vengo son de paz y las estas un hachazo según te acercas o puedes jugar aquí de buen rollo nos agachamos con el control vale vale no sé si con el símbolo de mi de mi careto se ve abajo a la derecha las barras digamos de supervivencia no las que tenemos que estar pendientes de ellas una es la de vida que lo tengo al 94 será por el dichoso escarabajo supongo y luego tenemos sed vale a 69 y hambre al 72 y luego hay cansancios hacemos esto bueno es una barra como de estamina digamos vamos a buscar caos su madre que es eso tú joder un tío en pelotas tío que es esto no se va para su casa es esa que mierda vas ahí pues eso teniendo en cuenta que no tenemos mapa es vital aprenderse el mapa no es tan aprendérselo vía jugando es decir jugando mucho te vas a aprender el mapa yo no me lo sé sí me sigue el idiota este lo que se iba diciendo hay señales y ahí pues yo conozco dos pueblos bastante grandes donde hay bastante luz bastante también ahí se concentran todos los humanos lógicamente y muchos mutantes también que son buchaven y paincrest por ejemplo en el caso de que quiseis jugar con un amigo o quiseis jugar conmigo ojo yo tengo un juego tío quiero jugar contigo que guay pues tendríamos que guiarnos por eso saber dónde estamos por ese tipo bueno se puede coger un mapa pero bueno si te cae bien y si no por nada y podríamos quedar pues hoy estoy en paincrest y más o menos me acuerdo cómo se llega digo más o menos porque claro tú caes aquí y no sabes dónde estás hasta que empiezas a ver carteles letreros indicadores que te ponen pues paincrest está a 200 metros hacia aquí o está tanto vale mira un cervatillo ojo de que rap como me ha visto el capullo de él madre mía llevo un montón de kilómetros voy a morir de sed como no encuentre nada a tiempo quiero comida quiero bebida estoy exhausto un pueblo pesquero veo lo que podría ser una base vale hecha por alguien parece no lo sé vamos a acercarnos con cuidado no sé exactamente ahora cuántos jugadores hay no se ha dicho que los servers son de 50 si si lo he dicho pues no sé cuántos había no me he fijado ni si se está haciendo de noche o no pero bueno si se hiciera de noche seguramente cortaría el vídeo y seguiría porque no me gusta nada de jugar de noche a ver tío mutante no no ha visto voy a morir los mutantes este prácticamente te tocan dejan una enfermedad que no sé quitarme la así lo puedo evitar por aquí porque si entonces sería el fin de este pj bueno aquí otra casa vamos a entrar en esta casa directamente ellos pueden entrar en los mutantes si te ven entrar pueden entrar damos luz joder no hay nada tío y súper poco luz muy pocas armas es lo que he visto en general y balas bueno contadas esto qué pasa que han hecho aquí una mudanza que había aparecido de alguien no usables rugs guau qué casa que es esto chaval pues no hay ni armarios o se los han comido los mutantes pero 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 y fucking casa de mierda tío mira todo si mira todo porque no saca el hacha ahora así que no es un gran hacha no es un gran arma pero este tío estaba por aquí no vamos a ir corriendo hasta ahí esperando que no nos vea ningún mutante joder ya nos ha visto tío que es eso un perro tío que es esa mierda un par de dos cabezas me va a meter la enfermedad me va a meter la enfermedad verás 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 no por ahora no por ahora no a ver si muere no si me ha metido me ha metido la enfermedad ya está ya estoy muerto es así el juego macho madre mía tío creo que se han pasado un poco madre mía a ver search 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 carne podrida piel es que no no tengo sitio no va a coger nada porque no tengo sitio una maravilla con un placer ahora me va descendiendo la la vida hasta la muerte cogemos el atún hombre igual esto consigue acabar con la enfermedad igual comiendo eh aquí me ha dejado algo no tiene pinta no tiene pinta estoy jodido search nothing to search no podría vivir agua salada claro estoy oyendo el mar pero eso que es pils 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 paco pils tómate eso ya tío tómate eso ya tómate eso ya vamos 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 bueno me ha hecho nada tío miraba vomitando me faltaba ya sigo con 1% de Z eso yo creo que es radiación vamos 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 más atún más atún vaya mierda de pueblo me ha traído la la muerte este pueblo a ver si puedo saltar wow que es esto chaval ah mira me estoy desangrando ah vale ya está o sea mira lo que he encontrado colega vale 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 cuando con mira mi refugio aquí me quedo chaval de hats os acordáis de perdidos wow he encontrado el hats de john lock wow no he cogido algo podrido no lo quiero lo voy a tirar ahora mismo oh pero he cogido estoy aquí tío no me lo creo cuál está john lock por aquí vamos 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 bueno pues sabéis que voy a hacer vamos a revisar que tenemos aquí si tenemos algo refil nada tío no puedo comer flare sigo perdiendo vida no no verdad no tengo que salir como sea pero tengo que salir y estoy oyendo mutantes salimos 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 venga joder que asco tío me piro este pueblo a ver no puedes correr menos tío me ha dado me ha dado me ha dado un golpe ah me tiran piedras si si es verdad los mutantes tiran piedras voy a seguir costeando me corro una mierda tío se pira ¿no? si 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 madre mía es chungo ya veis que es chungo sobre ir nunca hay nada tío cuando leas a search algo tío nunca me encuentro ¿qué es esto? niles no tengo espacio vamos a comer a ver si comer nos regenera salud no la verdad que no se eh mochila tío mochila mochila tengo una mierda esa buguera y no se si se verá en la grabación yo luego veo una cosa que me tapa las barras de supervivencia vamos a coger estas botas espera tienen stats las cosas object y esto que me da buah chaval mojín de números no se que pero mojín de números physical resistance ves tiene armadura y demás no voy a entrar en detalle en eso porque con los clavos y maderas te haces el refugio las maderas se cogen con el H agachadito me quedaré esta visión es bestial es de verdad ves a través o sea desde una esquina no es como en otros juegos está muy currado vamos a ver esta zona que tenemos voy a volver al Hatch si me deja el imbécil ese no estoy recuperando vida si si estoy recuperando vida vale estoy recuperando vida esto que es slowcures radiaton sickness ahora mismo no tengo radiación que que yo lo vea por lo menos refil y refil voy a acabar muriendo de sed lo sé voy a ver si me dejan meterme en el Hatch no sé si habrá vuelto el el mutante de mierda no mira ¿qué? ¿en serio tío? pero ¿qué tipo de mierda es esta tío? yo si me caigo de ahí no me mato chao amigo nos vemos en otro capítulo de Miss Created esto ha sido solo la punta del iceberg suscríbanse 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 suscríbanse